El míster ya nos ha hablado un poco de ellos, de que tienen buenos jugadores, un poco su forma de jugar y bueno, también el delantero estuvo también en España jugando, en Las Palmas, creo que también estuvo jugando en Italia, si no me equivoco ¿Libaya aquí? ¿Quién es? Libaya, ¿no? Estuvo jugando en Italia ¿Sabe el nombre o apellido de algún jugador? Me sé el delantero y bueno, en las próximas horas ya te digo yo que seguro que me sé los nombres pero sobre todo al final, cuando podamos analizarlos y al final desde el respeto sabemos que van a ser buenos jugadores seguro porque cuando están en una eliminatoria de Europa y han quedado segundos en su liga, por lo tanto creo que a este nivel jugadores de primera división son buenos y a partir de ahí nosotros sacan nuestra mejor versión, el respeto y salir a ganar partido